Me duele tanto no verte como para quejarme por no abrazarte. No distingo la costumbre de no tenerte de las ganas de olvidarte. He simplificado la exigencia para protegerme de tu ausencia. Pero aún me aferro a una vida perdida, hace tiempo extinguida. Me duele tanto no verte como no dejar de odiarte. Creo que siempre acaba saliendo el sol. El de Andaluza. ¿Por qué renunciar a una de las dos cosas? Yo me quedo con las dos. A veces mala hazaña y a veces lo viejo. Bueno, es que la política hecha sin poesía es peor. Tiene un arte que pa' qué. Me verás en El Antonio, probablemente. Es un bar-restaurante fantástico. Surfe soy muy malo. Y running también, pero prefiero running. Cada cosa tiene su hora, pero venga, gin tonic. Soy nostálgico del papel. Me resisto, aunque también me muevo en el digital. Pero me encanta el papel. Sabina. Pasión. Instagram. Depende para qué, pero venga, me voy a mojar. Camiseta. Ya conocido Nueva York. Sin conocer, topio. Igual te haría un bonito encebolla. Por la mañana, al mediodía y por la noche. Nunca traicionaría mis principios. Soño con acertar. Creo que soy un tipo de fiar. Lo peor de todo es decirte cosas que ya has oído antes. Que suenan a viejo. A efímera verdad. Te quiero. Te echo de menos. Nunca te dejaré. Toda esa basura que cualquiera puede decirte. Y otros te han dicho ya. Voy a inventar un nuevo idioma. Con suspiros y mentiras de verdad. Uno que cueste comprender y que sea imposible de olvidar. Que se estudie con noches en vela y con sueños de día. Con eternas caricias y profundos lamentos. Uno que se aprenda lentamente y que no entienda a la gente. Voy a inventar un nuevo idioma por ti. Que no tendrá palabras. Eso ya te lo he dicho. Pero tampoco mentiras. Y ninguna verdad.